va a ir ah mira wow lo puede hacer mejor screenshot para el este para el este de la de esta Paolo rifate ese screenshot y súbelo al discord este lunes, un lunes de ceno show hoy dijo Paolo wey dijo Paolo a Pali él habló rompiendo la cuarta si, si, si te estoy hablando a ti y no le des skip a nada, porque hoy vamos a hablar, bueno nos van a tratar de vender house of the dragon deathpool, pokemon go, el dlc de elden ring y cochinadas en el metro de la cdmx porque estamos en xenomenoide wow wow que fantasía, yo todavía no me acostumbro a la magia del cine ya quedo si eh ya quedo pues desde el anterior no viste Paolo no, no, no él se refiere a su audio ah verdad Paolo hace cuantos hace cuantos shows no te habías dado cuenta que ya está tu nombrecito ahí ya ya chambié yo si ya chambié y pales de los que salta el intro y no se había dado cuenta no a ver a ver los dos senos de abajo mis dos senos de abajo ah somos como de vaquita ah si es cierto somos nubres aquí en el show y los cuatro sacamos leche no mis senos de abajo ya vieron ya vieron la cortinilla de los comentarios ya la vieron oh ya la vieron la bonita la vieron les voy a ser sinceros chavos cuando yo no estoy en el show no lo veo así que no un mes de show que no el que está hablando es Panty Medias Javo está a punto de hablar Mario X 23 está Pales Zoom y yo Dizzy Ali en esto que es no ya habíamos pasado esto no es el intro la primera es la intro y esta es la intro del show el intro oye este no yo soy diferente de abejita trabajada yo no los veo cuando salgo porque me doy pena me da pena mis opiniones soy de los que tres días después se arrepienten de lo que dijo puro penudo y no estás mal güey si deberías arrepentirte luego escucho podcast mío y digo ay no niño menso si cabrón entonces yo más bien veo a los que no salgo a enterarme de qué pendejas estaban diciendo ustedes cuando yo no estaba ok a ver si hablamos de ti y siempre dicen algo eso es una constante siempre que llega a no haber alguien hablamos de ese alguien hablamos mal de ese alguien tú qué tal Pale cuál es tu posición cuando escuchas este tú ves tu show que ha faltado Pale cuál es tu posición cuando subes al metro de la ciudad de México no es cierto eso de ahorita ahorita no mames ayer ayer me peleé tres veces en el metro güey tres veces porque pinche gente puerca güey me emputan me encabronan se vinieron yo la última vez que me subí al metro este metro polanco hora pico mucho godín no mames tuve un orgasmo peatonal bárbaro porque iba bajando la escalera y voy dando la vuelta a la segunda escalera para bajar todos pegados a la derecha güey y todo el carril izquierdo para los que van rápido y yo como Japón eres tú con otra mentalidad esa gente ya fue yo creo que me vi rarísimo porque yo yo regularmente soy los rápidos y yo iba así las escaleras así creo que la gente me veía raro pero yo iba así sí sí oye yo yo hubiera quedado en mis tiempos escolares cuando siempre moría moría deprisa güey tenía que usar las escaleras o sea correr las escaleras normales porque las otras estaban atascadas de gente que no me saciaba de a dos escalones de a dos escalones cuando no se mueven no los de que con permiso y nada más de que están así y hacen esto es que güey mira yo ahorita que tengo la voz grave siento un poco el poder güey ¿sabes? o sea yo iba a decir me das permiso por favor le dijo le dijo javi quítate pale ahora yo voy a hacer la voz más sexy de este show que se dé que se dé según yo era la voz más sexy de este show todos todos no puedes hacer eso javi estás mal donde la garganta como no güey no puedo poder hablar con ulceras en la garganta lo mejor es que nos iba a decir algo con su voz sexy ya no dijo nada ya se me olvidó ya se me olvidó que sentías el poder que sentías el poder ya sí iba por el go fest y decía perdón con permiso amigo ahí hay un E.B. muchas gracias todo es Ami Mar Shadow qué pedo puto disculpe señora en cuanto está el esquite muchas gracias no me alcanza ¿cuánto está el esquite? me da una ponte bebida tienes la conexión pero tienes lo puedes hacer mejor güey me paso mi cartera oye chiqui baby ¿no traes 10 baros? ¿cómo fue yo? somos un chiquita ahora le pagas a mi no traigo ahora sí coméntale aquí aquí coméntale hoy te toca suelo así suami sabe porque ella me mantiene este qué bueno qué bueno tenido chavos paulo deja de verme como un modelo a seguir el modelo a seguir aquí es mario este mario mario bros chicos qué tal estuvo el go fest estuvo chido no 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 espérate espérate el metro javi el metro vamos a quitarnos ese tema horrible de encima vamos a mandarlo es que está bien muy bien chicos tengo pesadillas todavía con eso chicos chicos es que yo no puedo culpar al oficial porque yo les habría dicho que hubieran hecho ustedes ustedes qué harían el policía si era real ustedes qué harían si un tirna pero o sea hoy me enteré hoy me enteré que era es que oye espérate estamos viéndonos muy mojigatos porque estamos dando por hecho que todo el mundo ya sabe y posiblemente y posiblemente sí pero hay que hacerlo bien esperemos que no sea así en la semana la semana pasada primeros días por ahí del martes nos despertamos con la noticia de que la noche anterior mujer Pretty Moon Pretty Moon se subió al metro al parecer bastante torcida y muy horny al metro de la Ciudad de México con un policía verdadero y uno de amentis para practicar actos carnales con sus carnales en frente de toda una wow el espiráculo y esta es la impresión de Javi de un delfín básicamente eso es lo que parece del video yo no lo he visto alguien lo vio no 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 a ver ahorita te paso el link no lo quiero ver no ya te la pelaste no 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 hay ser humano que no haya abierto Twitter y que no hagas que esa madre yo no uso Twitter que bonito que bonito fue haber vivido esa esa noticia en mi caso en pareja fue como de oh my god y de hecho yo no lo descubrí Javi mandó un link muy raro y por eso no lo vi desde ahí pero ya después la noticia le llegó a Abby y fue como oh ya viste lo de Luna Baby me enteré pero no he visto nada es que están saliendo y yo ay ya ver y pues ahí fue como de entrarle al chisme porque yo creí que era una cuando me avisaron yo creí que era una producción como que habían rentado como un set o alguna hora rara como vacío completamente pero no ay señoras esto esto es secuela de un video de la parte mis momos si wey en el 2000 y algo en el 2000 Marte es una una bella se viene en el metro la indecente feliz cum en el metro la indecente feliz cum policía de hecho fue mi policía todo el cachondo se sacó la cobra y la sacó como loco salió una canción o se la están inventando la estamos inventando aquí era chido wey a mi me me intimidó mucho el poli que es que era eso no quiero mi pareja es que había muchas imágenes ahí les va o sea no con fines de entretenimiento el poli era verdadero si era un oficial si eso me dio pero ya estaba planeado o sea él ya iba con esa intención o sea él no era un oficial del metro ni nada o sea ella ya se había puesto de acuerdo con este wey porque también tiene un twitter el señor y un only fans aparentemente me dijeron mis fuentes porque estaba estaba dado el policía no también claro no o sea ahí luego dice hay gente que intercendió en la escena es así no sabemos cuál sea el caso pero por lo menos los dos que vemos en el vagón me parece que ya estaban coludidos con este acto uno de ellos no sé si es el policía o el otro involucrado pero responde al nombre de señor indomable indomable ese es el poli ese es el poli al parecer al parecer el señor indomable este pues lo domaron unos días porque al parecer si lo regañaron pero hoy hoy se sabe que ya fue reintegrado a sus labores sin ninguna bronca aquí la gente se está quejando mucho y yo soy de ellos porque pues el show fue bastante explícito en la vía pública y es muy sabido por varia gente que ha usado el metro en estos meses que se ponen bien perros en el metro si llevas a tu perro adentro que te multan y esas cosas pero así en caliente de que no puedes pasar ni el primer filtro y cuando ya te tumbaron en el piso varios tiras y cáete con un varo por eso joven por eso joven por eso joven esa era luna bella por ejemplo por eso joven por eso me hizo porque el perrito no le hacía a nadie y en este video vieron el señor que se estaba tapando con su chamarrita así de no mames y el güey ah no es que además aquello parecía este pinche fuente de revolución no si no 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 bueno es que a ver primero que nada no se si se la estaba pasando genial o estaba ya de plano pasó al baño a eso se dedica güey no se esa fue mi conclusión ellos son profesionales ellos saben cosas que no ellos si saben que pedo este no 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 le intentan en casa no le intentan en casa porque no le sale pero no o sea no se no no el punto no es eso güey más o menos más o menos es una representación las imágenes que estamos haciendo ahorita son como cuando sale una película y luego sale el meme de Bob Esponja que son spoilers sin contexto ese no es mi pedo poniendo un poquito triste la noticia ¿no? el pedo es de que luego se hizo la indagación ¿no? de a ver ¿qué pedo? a esta morra debe de haber algún tipo de consecuencia o sea no puedo ir y hacer que esa es lo que vamos porque aparentemente para que algo se pudiera hacer en contra de ella primero necesitas que uno de los implicados o los mojados como los vamos a llamar este se quejen hagan una denuncia y si procede la denuncia y se le declara culpable Lunaven ya tendría que pagar una multa de ochocientos a cuatro mil pesos no más no mames tan barato salir con una máxima venir saludable no es muy barato con una condena máxima de seis a doce horas de trabajo comunitario lo cual está de la ultra chingada porque eso significa bueno ese es uno de los síntomas de por qué hay tanto viejo pedorro que anda enseñando sus partes en el metro porque incluso si te tomas la molestia de denunciar este tipo de actos lo más que hace son cuatro mil baros que es esa perra mamada y luego para encontrarlos o sea yo lo que decía era está fácil el caso porque pues es Lunavenia o sea pues incluso han de saber dónde vive pero tú querrías que la delante pero es que mira están por ese lado 10 mil baros y se los va a aventar en la jeta y ya si la cosa es de que está también chistoso el video ya existe es una realidad hay gente grabada sin su consentimiento ahí imagínate haber sido parte de este evento histórico y haber estado en ese vagón y decir yo lo viví y además de eso poder decir este no sé si hubiera sido alguno de nosotros no pues yo tengo un podcast en youtube se llama xenomenoide y además salgo en next videos you porn o algo así pones ahí bueno pones este video y ahí en el fondo ahí estoy yo soy extra bueno pues fue como uno de los primeros de que salimos en sex mex en este fotograma puedes ver como me cae un en el ojo ajá y gracias a eso perdí uno entonces salieron en sex mex estas cicatrines en uno de los primeros videos que grabamos de pokemon go en la alameda están grabando una escena de pues en la alameda uno no era una escena sexual era la escena donde se conocen me imagino todos con su playera de sex mex y yo no mames hay que salir ahí no se va a estar estudiando xenomenoide xenomenoide esto algún día va a ser algo de hecho el logo el primer logo de sex mex es se sale david así me yo tengo esa teoría de que a cierta hora de la noche el metro si se vuelve como un circo de como el freak show porque empiezan a salir como las criaturas más extrañas de la ciudad este que no están en este plano definitivamente y no solo es en el de méxico a mi me tocó a ver cual es a lo que yo he visto primero no te tienes que ir a los laterales extremos si no eso es de ley para allá si 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 ya son más de las once ya no vayas allá bueno pero a ver pale que tal si lo hice javier se equivoco y lo hizo fue el único que logró alcanzar fue el único que logró alcanzar corriendo pues tienes que moverte de ahí en algún momento yo no me quedaría ahí con todos los cosas que pasan en esas madres ningún acceso del metro te lleva al primero ni al último pero activamente debes de estar buscando ese vago a esa hora ya no bueno verdad llegaste ahí luego que pasa que te pasa que te hacen te violan pues ya sé ya sé que me hacen me puedo entonces este wow no que desagradable que hubieran hecho ustedes yo creo que cogen cogen en la noche yo ya no me voy a sentar o sea después de eso eso está documentado pero cuántas cosas no se documentan ya no me voy a hacer que a querer sentar en ninguno en el metro ayer ayer volví a recobrar mis pinches experiencias del metro porque he estado en chinga en todos lados estas últimas semanas ajá ayer estaba en un vagón y había un señor con tres costales sentado en el piso abrazando sus costales de piernas abiertas y su pantalón tenía un estaba roto su pantalón de la entrepierna y se le estaba saliendo un huevo güey fue la primera experiencia que dije no mames pues es que no le cupieron en los costales también se metió unos en el pantalón y si se le estaban saliendo en los supermercados ajá claro claro sí porque fue a hacer fue a la se le abasto celdón tal vez fue a comprar cocos pinche vaquetón dios wow que huevotes güey el metro de la ciudad de México es una porquería si estás en en hora pico güey completamente y aparte yo soy una persona muy intolerante a los pendejos creí que decente pero y como es que eres nuestro amigo somos pendejos pero pero pendejos no idiotas no güey bueno de la gente como grosera cochina no sé cómo describirlo güey yo lo catalogo como pendejos no porque había un güey era como un duende güey era como el duende este de Instagram no sé si la capita güey llegó yo estaba así parado llegó y llegó así güey y se puso puntillas y sacó algo de su bolsillo y era un chicle y con una desesperación empezó a quitar la pinche esta del chicle se tragó el chicle y agarró su pinche basura la juntó con más basura que traía en su bolsa y la puso en un huequito que hay entre el metro güey o sea lo que hace que el metro no se quiebre lo metió ahí y yo me quedé así de hijo de tu puta madre me quedé esperando entre si hacérsela de pedo o no no yo ya soy una persona de bien ya yo ya cambié me valió verga y le dije no mames pinche viejo puerco hijo de la chingada y sacó una bolsita que traía recogió su basura y el señor como que se asustó güey y después dijo no es que es para darle trabajo a los servidores públicos y no mames achícate tu pendejo la verga y ya me regresé a mi lugar y el señor se quedó así como regañado güey y así todo triste tuvo suerte porque luego también te encuentras cada persona que además de idiota es doble idiota llegó otro pinche viejito este güey llegó con sus servilletas hechas bonitas y estaba como que el güey estaba cansado pero estaba secándose y uno se seca pues como embarrándose la servilleta no el güey le estaba haciendo así y luego sacó otra y le empezó a hacer así pero hacía como una cara muy rara como si fuese actor el pendejo y así güey y yo estaba aquí este pendejo estaba de este lado y en algún momento me percato que el güey se pone al lado mío y voltea al piso voltea a ver al piso donde estaba este güey y estaban todas sus putas servilletas sudadas en el piso güey valiendo verga y metiéndose por los pichos hoyitos por donde se meten las cosas del metro y no mames yo estaba bien embutado y luego porque se quejan de que el metro se atoró 15 minutos en la estación chavacano y no avanza güey estaba en chavacano güey estaba en chavacano como lo supo y otra vez me la volví a hacer de pedo recogí su puta basura güey la metí en mi bolsita de unos top tops que me compré y güey otra vez me peleé con el señor y le dije este es un pendejo y aparte es un cochino y a la verga y el señor otra vez se quedó así triste y en la siguiente estación se bajó güey todo triste también y todavía cuando llegué a hacer transborde güey todos hacen filita güey para entrar al metro ¿no? es lo humano güey es lo que uno espera de la gente que se comporta haciendo fila yo estaba en la fila y en eso al lado mío llega un chacalón güey llega un pinche chacal de esos güeyes que tienen los ojos abiertos y parece que siempre están silbando güey y llega el metro el güey se quería meter y yo siendo yo le dije no, ni madres pendejo te quedas aquí porque estamos formados y me vale verga el güey se regresa se va al metro y llega el otro metro y vuelve este pendejo y pues me empuja a mí me empuja el güey y le empiezo a decir no, pues llevas mucha prisa güey pásale a la verga a ver si te dejan entrar porque yo no te dejaría entrar hijo de la chingada ¿cómo no te han acostumbrado? no te voy a decir que no lo han intentado este güey se empuja este güey se mete al pinche metro como puede la gente lo empuja para que ya no cabes hijo de la verga ya no cabes el güey se mete y todavía me sigue mentando la madre no, que tú te quieras el chamaco pendejo y la verga y en eso se quita su mochila güey era una de estas mochilas negras que cuando le soplas se descarapelan güey y la pone enfrente de él como para acomodarse güey y en eso se cierra las puertas y se queda afuera güey mírame mírame me salieron los ojos güey así estaba viendo a su y yo nada más me empecé a cagar de risa güey me gustan los finales felices como odio a esa gente güey odio pale pale zoom el próximo super cívico descúbranlo el super cívico güey si lo ven pórtense bien no, pórtense bien aunque no vean a pale no mames este los que están portando bien pale la próxima vez que se queje con alguien en el metro güey oiga sin utis cállete como el tic tac de la señora que hace un splash y luego es una publicidad ah, que perrasco güey que perrasco güey, que horror que horror no mames denuncia en eso no mames sí, sí denuncia güey ya más bien elegísle güey aunque la pena por andar enseñando tus miserias en el metro sea un poquito más rígida más sujeto qué es esa mamada de cuatro mil pesos máximo sí, no esas son mamadas o sea, lo que hizo Luna Bella que amerita los cuatro mil pesos güey es lo máximo o no sé güey no, sí es lo máximo porque el cargo es este exhibición de tus genitales o sea, pues es que ese es el daño a la moral es como el inicio o sea, en Estados Unidos podría ser más grande porque por ejemplo por lo que hizo ella te pueden poner en el sex offender registration y esa madre te arruina la vida para siempre güey de hecho puntos que yo creo que exageran porque por ejemplo hay y decirles que eres un sex offender sí, o sea, tienes que acercarte o sea, tienes que ir con todos tus vecinos e informarles que eres un sex offender que está registrado y eso hace que no te quieran meter eso es lo que puede decir este Kevin Spicy ¿no? sí de hecho hay uno en Estados Unidos hay un ay, si soy un sex offender sí, o sea por ejemplo en Estados Unidos hay un como un lugar donde hay muchos remolques de esas casas de este rodantes y ahí me ven todos los sex offenders porque no tienen de otra o sea, tienen que vivir en el mismo pinche lugar pero Sodoma y Gomorra se llama es el culo sí, no güey imagínate vivir por ahí güey está de la verga el pedo es que por ejemplo hay ciertas cosas que en las que te pueden meter por ejemplo en Estados Unidos creo que si estás borracho y te orinas en la calle y se te agarra pues porque estás mostrando tu miembro en un lugar público ahí es donde se exceden un poco pero pues no mamen si me quieren dar eso o sea, ¿cómo es posible que uno puede echar pasión en el metro, güey? o sea, ya se así frente a todos y acá somos muy liberales o sea, por ejemplo el señor que traía su poquito de fuera ayer, güey en el metro que son 800 varos ¿no? sí, no y aparte a ver para fines prácticos ok, yo también entiendo que no deben de haber animales en el metro me parece bien pero es obviamente un caso diferente de cómo usan la fuerza para esto y de pronto pues fue la anarquía en ese metro ¿no? donde se hubieron afectados güey porque el de la chamarrita no sé ¿cómo llegó a su casa? y llega su mamá ah, no, me estaba lloviendo me estaba lloviendo oye, ¿por qué hueles raro? no, güey está mal porque porque si este caso que es este de esta alcurnia pasa así como si nada, güey imagínense cualquier viejo pedorro, güey no, 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 no mételo ¿quién es el el alcalde de la Ciudad de México? ¿quién quedó? este clara embrujada, ¿no? sí, clara embrujada ahí ya quedó güey, no sé ustedes votaron acá, güey tú se votaste este Javi porque está está dividido en dos no no es política, güey creo que cualquiera de los que votaron no, no es política nada más es el dato de quién es el alcalde de su ciudad, cabrones pues no ganó no sé, güey ¿por quién ganó? no se meten con uno ganó ganó el entretenimiento porque como cada domingo a las 7pm se estrenó un nuevo capítulo de House of the Dragon la serie que está cambiando ¿qué? la forma de ver y vivir las Game of Thrones en sus casas menos en la vida sí chavos, chavos na, pinche te mamas palen miren chavos dentro de 10 años cuando acabe House of the Dragon es lo mejor que le ha pasado a HBO desde Friends desde las Topos no, no, no la neta no, la neta se estrenó ahí eso es mamón sí, también esa chingadera no, esa chingadera perdí dos horas de mi vida con esa chingadera ay, qué pendejo güey no mames no mames pinche mariposa qué pedo güey ¿de qué estás hablando? no, no, no no te metas con la no, no no, no de verga no, no no digas mamadas para empezar quita el nombre de Godzilla de tu sucia boca segundo güey una historia es sobre un gorila triste agarra el changuito güey y con el changuito se verguía a los demás huevos güey la otra señora no estaba armada pero la otra señora sí traía bebé traía un bebé cuidado tiene un bebé armas blancas Javi fue por su bebé pero lo he visto con perros cállate tonta cállate 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 ¿cómo que no soy buena madre? ¿cómo que no soy buena madre? la chingada por favor no usen a sus novedades como arma ni a sus novitas la casa del dragón la casa del dragón no mames güey es la mejor novela que van a ver en su vida güey hay mucho incesto hay mucho incesto es una precuela es una novela güey hay confusión hay sexo hay dragones hay caillus güey hay dragones están súper vergas güey y el episodio de la semana pasada al 4 para ser perfecto le hace falta de intro una canción de Vicente Fernández no no estás mal estás mal no 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 bueno eso sí hay que participar güey eso sí me hubiera gustado que House of the Dragon hubiera tenido su propio tema principal y que no copiaran el de Game of Thrones es la broma si participa David qué curioso no sigan 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 yo no sé nada yo los vine a escuchar es la única queja que me hubiera gustado que tuviera su propio tema principal porque a veces me confunde y siento que si voy a ver Game of Thrones empieza igual la que no vio no ha visto Game of Thrones y tu primera pues House of the Dragon entonces yo le digo ah qué clase cuando vemos algo de primos a veces ah qué clase de Game of Thrones es que clase de House of the Dragon sí queda más con House of the Dragon todo esto porque Kevin sexto agarraron el dial y dijeron sí al 100 pero por ejemplo bueno en cuanto al opening ahí lo que sí me gustó es que la primera temporada a mí yo no era fan de que aparte todo el opening tenía mucho como la misma estética de Game of Thrones y que por ejemplo en esta segunda temporada ya es más este pues es como un tapete de esos de los que cuentan cuentan las historias en Edad Media que se va armando con los sucesos del show cada vez que pasa algo importante se agrega una nueva parte a este como como esta manta histórica y no mames güey la neta sí está está muy cabrón güey sí o sea la verdad chavos primero que primero tú David no sé cómo voy a terminar esto pero por lo menos ahorita esto es peak televisión güey con la misma confianza con la misma confianza con la que tú me recomendaste el Samurai de Ojos de Azul yo ya lo viví yo digo y te digo yo te digo chico es que no es lo mismo porque no es lo mismo güey pero la novela la novela en la que se basa House of the Dragon que eso sí que es la parte ya acabó ya acabó ya podrías leer el manga está escrito ya sí ya está escrito mira lo que pasa es esto el libro en el que está basado que es la danza de dragones está escrito de manera que es este es eso güey nada más es un libro güey pero lo que pasa es que está escrito como un archivo histórico entonces en lugar de que haya como tú vas siguiendo los personajes como en una novela dice ah este maestre decía que en este momento sucedió esto pero hay récords que dicen esta otra cosa o sea es como un documento histórico tipo de la edad media esa es la estructura de ese libro en la novela ¿cuál es lo real? sí de hecho muchas cosas hay personajes o digamos que esta es como interpretación más canon de cómo estos sucesos pasaron en realidad o sea hay mucha libertad creativa a la manera de escribir a los personajes como son ciertos sucesos porque por ejemplo en el libro ciertas cosas son como algunos dicen que esto pasó y en el show dicen no es nuestra versión esto pasa entonces ahí lo bueno es que ya tienen un final o sea el hecho es de que esta serie ya está acabada no pueden cagar el final porque este final si existe y ya lo escribió George R. Martin dice el director ¿quieres ver que sí? bueno sí porque por ejemplo la neta el tercer episodio sí no fue no estuvo increíble el tercero el tercero sí lo vi está tranquilo pero si tiene como dos momentos como de las últimas temporadas de Game of Thrones creo que creo que la primera temporada en general es este es conocer a los personajes y está bastante bien como que conocer estos dudes y ver la historia y entender esto no es Game of Thrones esto es otra cosa esto es esto es en esta familia ¿no? no vamos a ver otras familias solo es esta familia de los y de los dragones y entonces creo que está bastante chida es un poco tranquila la primera temporada pero va escalando va escalando el conflicto va escalando pero te dan motivos para entender por qué escala y entonces termina la primera temporada y termina con un boom con de los mejores finales de temporada que he visto en mi vida y el inicio de la segunda esperas que te empiece con ese mismo boom no porque se va de nuevo como que todavía no quieren llegar a ese punto a ese clímax como luna bella quieren llegar por lo que te he entendido primero te cuento o sea la primera temporada es contarte toda la historia de un lado y la segunda inicia contando como el pedo pero del lado contrario no 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 es que nada más bien la primera temporada se trata del del rey del rey de la paz este no me acuerdo su nombre Viserys Viserys el rey de la paz y es como trae su reino y es pura tranquilidad realmente no hay tanto conflicto este pero empieza a saber en su propia familia como pues tal vez si haya conflicto pero no lo está viendo ¿no? sí o sea por un lado el tema justamente como dice Mario Viserys tiene un reino extremadamente tranquilo ya no tienen guerras de hecho los libros dicen que es la época de mayor prosperidad pero el pedo es que justo las broncas que tiene es con su sucesión entonces mientras va pasando como su reinado tranquilo ves como se empiezan a hacer bandos hay gente que se empieza a cagar entre ellos claramente güeyes que quieren el poder entonces se empieza a cocinar se empieza a cocinar se empieza a cocinar y cuando llega la segunda temporada es cuando ya empieza el el descagón o sea en realidad porque hay un malentendido y un malentendido unos queremos a uno de rey otros queremos al otro de rey pero entonces a quien vamos ahora si que el equipo verde está muy latinoamericano su pedo o sea toda la familia quiere los terrenos del abuelo y el abuelo no supo escribir un testamento exacto hay mucho de eso y obviamente la serie quiere como que empatices más con un lado que con otro yo por ejemplo ahorita estoy confundido entre si me están tiseando House of the Dragon o Masterchef por ejemplo no we mire yo sé yo sé que tienes tus dudas David pero te lo juro este pinche episodio esta serie es increíble o sea la verdad yo al principio si cuando escuché el concepto de House of the Dragon dije nada no sé ya pasé Game of Thrones estuvo chido pero no sé si esto va a estar igual de bueno la intriga es muy buena o sea que es como lo que más me gustaba de las primeras temporadas esta intriga los personajes como se van relacionando o no que otro guiño que ubicas porque ya sabes que ya conoces el mundo de Game of Thrones como los Stark que están haciendo andan en su pedo no son importantes los Stark que están caran haciendo los están ahí como algo de Walking Dead o sea y la verdad es que si está chido güey y lo más importante que tienen que entrar viendo esta serie es que Kristen Cole es un pendejo y me cague que chinga su madre algún día lo entenderán pero que chinga su madre ese güey todos lo odiamos de muchos memes chinga su madre si güey en el show han aparecido ocho canónicamente hay veinticinco entonces este son un chingo de dragón nada más hay tres todos son muy bonitos menos Veiga ese está bien feo ah el de el de Ivan ¿no? está horrible ese dragón está horrible todos los demás son muy bonitos si no la voy a ver solo por ver cómo es el diseño de los dragones están muy cabrones si se dan en el capítulo 4 George Martin dijo que es la mejor batalla de dragones que ha habido en toda la serie que si se mamaron los creadores que dicho esto es porque la otra pelea entre dragones es en la última temporada de Game of Thrones cuando está Daenerys y el rey frío y están haciendo como dando vueltas todo el rato y nunca se tocan los pinches dragones entonces si subieron mucho pero no 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 la verdad es que los diseños de los dragones están cabrones a mí me gusta mucho el de este Matt Smith ¿cómo se llama? Daemon Targaryen sí porque tiene que el cuello supone que su pinche dragón está deforme entonces tiene un cuellote bien pinche largo hasta los gruñidos que él tiene son muy característicos entonces cada dragón tiene un chingo de personalidad en su puro diseño obviamente no aparecen tanto porque pues ya le costaron un chingo animar esos pinches dragones pero cuando salen se roban las escenas ese es este Caraxis ah mira como el del este señor indomable como el del señor indomable güey ya no voy a poder ver ese dragón igual ay pedo güey yo ya había hecho la relación con Fálica no te preocupes este pero si está bueno yo genuinamente se lo recomiendo yo creo que aparte en verdad está en verdad es verga yo es la recomendación que les doy no sé este pero aquí nada más Mario Lax y yo estamos viendo esa serie ¿no? y los y pale pale yo creo que aparte yo creo que ahorita se va a salir lo empezar a ver ya deje de chillar te va a gustar güey te va a gustar yo solo dije que está bien ay chillón pues está está bonito me la voy a espermonear mañana si si lo va a hacer si lo vas a hacer pero está bonito está bonito saber que un producto de J.R.R. Martin está siendo aprovechado de esta manera de igual manera su guión de Elden Ring su mundo su mundito es el el bebé que si quiere ahí está Game of Thrones y es como no, quítate tú quítate tú necesitamos más incesto acá hay mucho incesto el el árbol de el el shadow of the earth tree la sombra del earth tree no mamen no lo he podido jugar y seguro padre tampoco porque estamos muy mecos yo he visto mucha gente yo he visto mucha gente que se está llorando de que está muy difícil pero eso siempre pasa cada que Front Software saca cualquier cosa ajá escuché Front Software se tira un pedo y es como no mames este pedo es el pedo es el sauce de los pedos escuché justamente escuché en uno de Level Up que habían por muchas quejas hicieron un parche para bajar la dificultad de los jefes pero que también pasó cuando salió Elden Ring se quejaron y después Front Software pero que en todos los demás juegos en todos los demás Souls que también había como un DLC o algo así difícil pero pues sabes nadie se quejaba antes lo jugaban los expertos pero parece ser que ahora lo hicieron mi teoría es es que ya es más vacío ahorita este juego es más ajá como que más gente entró o sea no tanto de nicho sino otras personas entraron en este juego que no son de nicho pues ya fue como de ay ya está ahí ay tengo y no si se ve muy cabrón el peor es que tiene unas este tiene unas pinches peleas que si están muy pasadas de verga pero insisto lo he experimentado a base de gameplay y todo eso y ya de hecho o sea he visto muchas opiniones vi un güey que dijo no es que esto ya es la cúspide de los Souls o sea esto está tan cabrón que yo creo que ya no pueden hacer juegos que sean más cabrones y él dijo igual explotan Sekiro u otras fórmulas de estos juegos pero yo creo que con la fórmula de Souls tal vez ya no vayan ese más para allá que igual es válido pero también yo no creo que sea pues yo creo que es un poco lo de siempre no sale un juego que se especializa en ser difícil y que cuando llega la gente que le gusta porque no está mal que si no eres tan bueno jugarlo pero también está medio culero que digas oye güey pues es que no está chido porque estoy perdiendo yo pues sí es que es como también en el del ring hay manera de que pues te agarres una armita que sea como de aviéntale casi sartenazos al enemigo y pégale al enemigo y pégale al enemigo ¿no? hay un piche clip güey hay un piche clip de un güey que lleva un piche martillote y da vueltas con el martillo y se lo lanzan güey y le pega y así güey se va por un barranco güey y está muy cagado y es un jefe ah no mames es un jefe si he visto muchos como agarran al jefe con el martillo y le hacen ¡ah! 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 pero esa es la cosa con el del ring creo que tiene un repertorio muy amplio de armas y de hechizos y de guías y un montón de cosas que pues si te involucras tantito yo creo que si te puedes armar algo que haga más fácil la experiencia realmente y yo creo que también humillas sí yo creo que el pedo yo sé yo pensando como en el último juego más difícil que jugué yo creo que fue Tunic y sí para los para los bosses sí era estar repitiendo empezar a aprender o sea yo siento que pues también es lo más Souls que he jugado en mi vida no he jugado nunca ningún Souls y este y si era eso de que te estuvieran matando aprenderte más o menos sus animaciones para saber qué es lo que venía pues está en mucho esto de rodar no el rodamiento es importante los parries saber en qué momento puedes regresar cosas y si te vuelves máster en esos juegos haciendo parries y rebotando ataques eres un pinche dios nunca me salió en realidad en Tunic es muy preciso y nunca pude regresar una vez por accidente un proyectil y ya con el escudito que les pero de ahí en fuera nunca pude este y pues si era como de ok vamos a ver qué tengo en el escenario voy a regularmente me voy a poner acá atrás aquí le aviento cosas y ya llega un momento muchas peleas las gané así como de ya sé que en este punto ya puedo ganar me voy como pinche troyano a la muerte y me quedaba con una rayita de vida pero como pégale 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 y les ganaba pero pues si es este es mucho estar practicando con estos con estos jefes ese es al final el objetivo o sea yo creo que el de en ring bueno este dlc expandió en tantas cosas porque por ejemplo yo sé que hay unas chingaderas que hacen que que de hecho dicen que le hace que el juego sea muchísimo más fácil o sea aumentan tu output de daño de manera muy cabrona si es unos emblemas o algo de unas espadas no tal vez para les saber mejor exactamente que chingados es pues son las madres que consigues mientras avanzas en el dlc y que con esas te haces el juego más fácil y ya dijeron pues es que estas madres son para la gente que cree que es muy difícil y si quieres que sea si no quieres que el juego sea difícil pues simplemente pero si no quieres que el juego sea más fácil pues nada más no las usas y ya wey porque aparte metieron nuevas clases no vienen nuevas armas hay una clase wey que es como a la verga las armas yo quiero hacer combos de Tekken y puedes agarrarte a putazo limpio wey a los pinches jefes como el monster hunter que se la pasan haciendo parry y sueltan dos cachetadas wey y se van y vuelven a hacer parry y dos cachetadas el disrespe y así se lo pasan la chava que juega jugó al den ring con el tapete de just dance acaba de acabar el dlc con el tapetito wey o sea todo es posible wey si es difícil el juego claro wey pero la neta aún así yo considero que es de los souls más accesibles que hay en el mercado es el más accesible de todos y es neta cosa de lana por la que no le entraron o si ahorita no quieren arrancarse los cabellos del pubis estoy muy ocupado wey un poco son si yo igual tengo un loco ahorita muy ocupado de juegos wey pero aparte de todo para poder acceder al dlc tienes que cumplir ciertas cosas ya en el juego que yo no he terminado de conseguir mejor sigo avanzando o termino el run y ya mejor me lo compro no no lo he acabado en el juego base también lo botaste porque llegó un punto en el que dijiste ahorita no me quiero imputar y me está haciendo imputar mucho el juego de hecho iba avanzando bien pero dos cosas ya ves que a mí no me gusta la onda de explorar en juegos es que quiero dar el salto a qué tipo de jugadores somos y yo creo que esto podría ser un buen puente es perfecto es perfecto lo digo rápido a mí me estresa mucho explorar e incluso en Tears of the Kingdom cuando me metes un mundo abierto es como de ah no mames ¿qué hago güey? entonces Don Pendejo tuvo la brillante idea de voy a agarrar una guía que me enseñe dónde está todo para explorar todo y obviamente iba avanzando no 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 es lentísimo eso no se hace eso no se hace eso no cambia la dificultad y solo hace que me agarre a cada pinche jefe que hay en el juego y eso es un problema y eso es un problema porque son muchos y muy difíciles entonces avanzaba muy lento ya es como a la mitad del juego así pragmáticamente pero creo que en ese momento es cuando nos íbamos a Japón y dije ay voy a agarrar mejor me pongo a jugar Xenoblade Chronicles entonces obviamente terminé Xenoblade Chronicles y Mario Wonder y Mario Wonder y empezaron a llegar los juegos y dije no pues ya mamó o sea yo sigo recordando y tengo ganas de regresar pero ya tengo ahorita estoy en Octopath y digo no pues a qué horas y está en la arboleta ahí de oh y ni mencionar que me compré Tekken 8 porque yo soy un jugador acumulador un jugador acumulador ok tengo un pedo y el de Tekken 8 está fácil de acabar nada más es este jugar en modo arcade con todos los monos y ver la historia ah ya o no sé si tengo un modo historia si tiene un modo historia porque dice el regreso de si tiene un modo historia de hecho el 7 está bien pendejo porque Akuma es parte de la historia yo no sabía si Akuma de Street Fighter no solo es un camión es una parte proactiva e importante en la trama que Akuma existe en el mundo de Tekken pero qué hace con eso se putea a Heihachi se putea Heihachi y él es como la amenaza que obliga a todos a pelearse contra él güey o sea wow está cabrón güey o sea él sí es relevante no es como el Monster Hunter que aparece y me voy a verguiar un ratalos como la ven putos en vez de aventar shurikens avienta a Dawkins ese fue fue el skin más bonito el pinche este el perro de Megaman que todo hay algo de Sonic no el gatito se disfraza de Sonic ese también estuvo bonito ese había amor en ese qué otro hicieron este cameos el perrito de Okami el de Amaterasu este ese también estuvo bonito sí no 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 ya en Word se pusieron a hacer colaboraciones con Presidente Evo The Wood Night Cry te montas te montas un este uff sí sí está chido los trajes no soy tan fan pero ese gatito disfraza de Sonic me encantó y puedes poner este figurito de Sonic en tu en tu casita está bien porque hay otro que hicieron para otro Monster Hunter que les quedó medio feo y eso no me dice es que Capcom le echa mucho amor a sus juegos y luego dice es que Capcom es una ruleta es como a ver vamos a hacer un skin de esto vamos a ver qué están tan ganas le vamos a echar ay sí está padre sí está padre sí sí es como tú cuando te pones tus pelos de Sonic pero está bonito sí el güey con su bomba sale de la nada órale puto sí este pero tipos de jugadores somos yo este justamente con el tema de la dificultad este yo soy yo soy raro porque no le saco a la dificultad pero si el juego ya de plano me dice mira si quieres ver qué pasa el final están estas cosas úsalas o no pues la neta sí las uso yo soy yo aquí voy a hablar abiertamente mi pecado con este Celeste a que le cueste ¿no? lo jugué de ley hasta los lados B algunos y luego fue como cuánto le faltara y me metí a ver qué falta y luego que la 12 y la chingada y es que el juego ya te empieza a decir no te quieres clavar en el juego tienes que aprender movimientos nuevos de a cuatro dedos tienes que apretar tres botones mientras la palanca está para acá en el momento justo en el que pisa desde el suelo ajá ajá y así luego ya te preguntan ay ¿dónde aprendiste esas cosas? ¿cuándo Celeste? cap y negocios sigo cap y negocios ajá no yo ahí ya me metí en asistencias y ya era como de que me puse el dash extra y pude ver el final final del juego y lo bonito de Celeste es que incluso los desarrolladores dicen es para gente muy clavada mi idea si era hacer un juego súper difícil para los que aman los plataformeros pero le quise poner estas herramientas para que la gente pudiera ver la obra completa sin necesidad de atorarse porque no son pros y en algún futuro que digan ah quiero regresar al juego para ver si he mejorado este si puedo mejorar y entonces ya lo agarro desde el momento en el que se me hizo difícil y puedo este avanzar y yo dije y además de que no hay shame no como otros juegos que si es como de que creo que en un Metal Gear te ponen un chupón si le pones el sombrero de pollito el sombrero de pollo el chupón es en el de Nook este no 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 ese en Wolfenstein no ese si en Wolfenstein también cierto algo te hace así que es como y este bueno más que nada como que ya hay veces como de que digo no si los juegos de Mario siempre son fáciles pero tienen uno o dos niveles super castrosos hasta el final eso si me los me los he aventado este y se logran ajá juegos que se burlan y se les te dicen no no hay pedo tú ponle las asistencias que quieras y disfruta y este yo soy de ese de ese estilo la verdad para que igual el backlog vaya bajando un poquitín ajá y poder jugar otras cosas eso si también cuando cuando abordo un juego es como de dificultad pues normal normal para mí es la gente que lo programó así lo concibió pues a ver dame dame tu normal y este pues pocas veces le he picado a difícil de las veces que me acuerdo este Breath of the Wild y Metroid Prime Metroid Dread y Sonic Frontiers también Sonic Frontiers también lo hice en difícil para ver su pinche final secreto que se vuelve un este un shoot em up ajá de navecitas bien extraño y este si también hay en difícil que no está tan difícil pero pues si son los momentos pero no yo soy regularmente de mira yo no le tengo que gozar nada a nadie mientras me la esté pasando bien quiere decir que el juego lo está haciendo bien la verdad es que ya cuando te estás arrancando las greñas en Smash por ejemplo que también tenía su su modo aventura que hay unas cosas había unas pruebas bien difíciles y lo recordé hace poquito porque la hija de Torerito saludos Torerito acaba de comprarse el Smash y si era como de ayúdame a pasar este y era como de no mames me matan de un trancazo de que entras tú ya tienes 400% de daño y te estás enfrentando a tres NES y te están y yo viendo bombas y es como de no mames ese pedo y recordé que pues también Smash Time tuvo su dificultad y ese juego también lo tengo platinadito ese fíjate que ahí yo quería hacerlo bien pero después me dieron un protín que si usabas una cierta arma ajá y dejabas cargado la arma con ciertas insignias no me acuerdo te quedaba nadie te podía golpear y la podías empezar cargando entonces si te bajaban tu porcentaje o sea te subías tu porcentaje de daño pero cargabas este táctil lanzabas y te chingabas a todos de un golpe el del ojo de Sauron que saca su tornadito justamente ya con eso lo pasé la verdad yo quería hacerlo bien de que juego es ese ese coso el caso de tornados ajá de creo que de Kid Icarus supongo puede ser de NES pero si tienes razones y es que sea eso ya cuando te enteras de que hay pro tips o sea en Tears of the Kingdom cuando te dijeron ya puedes hacerte una moto con tres aditamentos y que te cuesta nada de recursos para poder explorar las profundidades yo dije motito ven a mi papi necesita descubrir el inframundo o sea también desde día uno disfrutas el inframundo exploras hasta donde la ignorancia te lo permite ya que dices no mames está cabrón ojalá hubiera un método y el método llega a ti en forma de un video o un short en internet y ya lo haces y el juego en ningún momento te dice no si haces eso tu juego se corrompe y explota el juego está hecho para que esas cosas pasen y pues seas feliz exacto aparte esto estuvo increíble esto estuvo bien vergas cual ha sido el juego así que más trabajo les ha costado y dijeron no mames cuando lo acabaron así que que se sintieron bien dijeron no no mames si me rifé bueno que haya terminado o sea huevo huevo se tiene que terminar el juego bueno tal vez o un nivel muy difícil que dijiste o sea que cuando cuando lo terminaste de jugar dijiste puta si estuvo bien cabrón soy la mera reata en algún nivel en alguna parte de algún juego te ha pasado no mames me acuerdo de ser porque era un chingo de recuerdo no mames cual te digo imagino es que no tiene 25 años o sea puede ser de todo wey cuando venciste al diablo en Ginter Hero 3 wey memoria va de 15 años el jefe final de Astral Chain lo estás jugando lo estás jugando de dos personas pale o una es que según yo se puede jugar de dos nunca lo intenté nunca lo hice de que cada quien usa un coso y que es muy divertido mis hermanos lo intentaron pero después me dijeron no está culero de a dos lo está jugando tienes que coordinar muy cabrón de uno también tiene su dificultad porque como que tu cerebro se tiene que setear como como de pianista y no a tal grado porque no soy pianista como como si estuviera jugando Pikmin y Bayonetta al mismo tiempo verga si me pregunto si Platinum Game estará trabajando en una secuela de de Astral Chain es que no venió tan chido no perdón no es Platinum no es Platinum los de Astral Chain era Platinum está el perrito en la botarga bueno de hecho el perrito salió en Bayonetta 3 que es el perrito de Astral Chain por eso culero cuando estás en los casilleros se asoma así bien acosador y dije no mames me va a mostrar el baño este culero pero también esa parte ajá dependiendo a qué mono escoges entras a un baño o a otro esos detalles tan bonitos eso también está bueno esto es chido pero así de la batalla más cabrona o sea más difícil que yo haya pasado en videojuegos fue el final de Sekiro y me pone triste porque lo jugué en la computadora de 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 verde el trabajo de la escuela no me pirateé el juego lo compré en el play pero pues eran mis ansias de puberto de no mames tengo que jugar y entonces me aventé todo el juego así este piratón y lo pasé en así y después cuando lo volví a jugar en el play ya no pude wey ya no pude ya me quedé así de no mames como un chingado le hice me duelen las manos me duelen las manos y me arden los ojos ah no mames que dolor cuánto tiempo pasó entre que lo acabaste lo platinaste y te lo volviste a jugar el play pues fue como un año un año en un año si te volviste más bien es que es que Sekiro Sekiro yo siendo el licenciado en Souls que soy wow ya se licenció wow y modesto el gurú del Souls el padrino el padrino de Camilla el padrino de Hideki Camilla yo tengo su whatsapp que onda mijo subele la dificultad aquí dormido dormido lo pasé te quedas mira lo estoy jugando con una mano te estoy hablando ahorita Sekiro es el más difícil de todos todos los juegos de prom porque no te dan la libertad de jugar como tú quieres los otros juegos los Dark Souls Bloodborne Elden Ring son RPG son RPG si te armas a tu personaje y juegas a tu modo si quieres ir desnudo con un pinche espadón lo puedes hacer si te acomodas así pero Sekiro te obliga a jugar las reglas de Sekiro y a jugar solamente como te lo pone el juego y esa es la parte difícil porque va aumentando gradualmente la dificultad y cada vez tienes que ir perfeccionando la técnica para justamente ese jefe final que es Ashina si no recuerdo ajá este y ese güey todo lo que aprendiste en el juego lo pone en práctica o sea hasta el momento si no hay como es que tienes que agarrar este ítem y con este ítem ya es super fácil no ese güey se lo sabe todo es más ese güey tiene una pistola y tú tienes una espada y pues ese güey ese fue para mí el combate más difícil que he tenido y ahora en ese momento nos estabas diciendo que eras un gamer hardcore ¿no? se diría como alguien un gamer que ahorita ¿cómo te consideras? ¿te consideras más casual? ¿te sigues sintiendo indomable? indomable indomable no no ya basta yo siendo algún tipo de jugador primero soy un jugador muy solitario en cuestión de que no me gustan mucho los juegos online o sea no soy mucho de competir con su playera de Hell Divers Hell Divers es la anomalía de hecho se lo he platicado a Javi de que yo normalmente juego solo y en Hell Divers 2 también gran parte de la experiencia me la aventé yo solito ah si cierto porque no sé me gusta más así me gustan más las cosas de historia y nada hardcore hardcore lo que se dice hardcore así lo que se dice hardcore pues no sé llevo jugando videojuegos desde que tengo 4 o 5 años entonces si llegó un momento donde sin sonar sin pretender sonar mamador pues ya no sabía el juego si lo jugaba en normal o en fácil por ejemplo los shooters los juego en difícil ok directamente o los hack and slash también en difícil si tengo la oportunidad de escoger la dificultad me voy a ir por la más alta wow ok eso a la más alta disponible en ese momento eso es wow normalmente pues tienes que pasar el juego en difícil para que después digan ah pero esta es la dificultad más cabrona y ya y si yo digo nada ya vete a la verga que envergadora la de pale oye este pues entonces si eres hardcore pero entonces mi pregunta sería a ti te gusta más jugar gran variedad o sea muchos juegos o te gusta más nada más como uno pero voy a jugar bien o sea voy a aprenderme todos los combos voy a aprender todo yo soy mucho de mucha variedad porque me aburro y también es algo que me pasó me aburro o me abrumo por por es la razón por la cual ya no juego juegos de ubisoft de mundo abierto porque esos pinches mundos abiertos me abrumaban y ya me decían dónde está todo y decía me daba hueva y el le mentí muchas horas dije ya llevo aquí un chingo de tiempo siento que no he hecho nada o ya no sé a dónde ir o no sé qué estoy haciendo nada más estoy farmeando a lo pendejo y lo dejé un ratito por eso no lo he terminado porque me abrumé y dije ya no sé a dónde ir y la neta me estoy estresando voy a volver después y ya no entonces tampoco lo acabaste no no terminado el ¿cuántos creces venciste Javi y Pale así no Best Friend desde el cielo viéndolos así no sé el número exacto pero pasé a Radan y eso sí un chingo de mazmorras un chingo de mazmorras sí es que ese es el pedo de las mazmorritas pero sí me gusta mucha variedad y particularmente indies también los indies y los RPGs son lo que busco me cuenten una historia buena una historia bonita ¿dificultad? cuéntame una historia ¿no te gustan las historias de Arizos? yo juego un juego de Sonic el que tú quieras si tú te voy a poner dos opciones o juegas Bloodborne ¿juegas qué? Bloodborne o Divinity Original Sims 2 yo me iría por Bloodborne porque yo le diría la tuya primero por si las dudas y no les gustaría no les gustaría estar acá así como las morras bueno no las morras es en general como los es que es que hace poco vi un tiktok justo de que las morras los güeyes no 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 es que hace poco vi un tiktok de cómo las mujeres tenían más tendencia bueno más bien los clubs de lectura regularmente estaban llenos de mujeres por eso hice esa conexión pero que como los libros de lectura que llegan todos y dicen vamos a leer este libro y luego lo comentamos no les gustaría así como que cada uno de esos pendejos aquí nos aventemos como la recomendación del mes lo juguemos y luego lo platicamos la verdad estaría Bloodborne Sonic Orcs Massage Bloodborne sale en tres días es más uno güey si ya vas bien armado este pendejo güey Mario 64 lo acabo en una sentada pero ya me lo sé este pero que todos jugamos todos jugamos el mismo juego y lo comentamos en la inglés o que sayonara güey pues más no que que se aplique como lo que te estoy aplicando ahorita mira te doy dos opciones pero si yo juego lo que tú me digas así quieres pero bueno más que nada es como decir este mes yo les digo que juguemos este juego y esperamos ese mes en lo que todos tenemos chance para probarlo no importa si no lo acaban pero podrían empezar con este reto podríamos empezar ellos dos con este reto ya que lo consigan empezamos con el club de lectura de videojuegos yo creo que estaría chido el club del juego uff voy a ver cuál está más fácil va 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 no ponle uno pero bueno es que ¿cuál es? Sonic Sonic 2 es que si escoge el Divinity si son 100 horas chile güey mejor escoge el Bloodborne te lo digo yo en verdad es Bloodborne es que Divinity es como Waldur como Waldur es el juego anterior de Plurian este show este proyecto va a salvar el show al igual que Deadpool va a salvar el MCU no no espera yo no he dicho qué tipo de jugador soy es que ya está muy bueno está muy bueno verdad yo de hecho me quería saltar yo me quería saltar de ahí a los a los a los voces más difíciles que recuerdan porque me gustó lo que dijo este pale ajá bueno pero nos digas su tipo de este y yo creo que Deadpool hablaremos de él cuando salga la peli a ver Mario qué tipo de jugador eres bueno yo antes creo que yo antes me consideraba más hardcore pero porque sí siento que va a ser retos chidos o sea creo que el Dead Space 2 el Dead Space 1 el imposible este el nivel ese raro de el de la mano 11 ajá el pinche perro pero te lo pasaste solo con la cortadora de plasma eh pues sí es el logro pero no imposible era era solo si te morías repetías todo pero con no 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 tenías que hacerlo podías elegir cualquier arma tenías tus armas pero hay hay un logro que solo pasa lo con la cortadora de plasma también si lo hice lo hice lo platiné lo platiné ahí lo tengo ahí lo tengo ahí lo tengo y está no lo volvería a hacer entonces creo que creo que antes sí siento que era más hardcore ahorita la verdad fue algo que tuve que aceptar ya no puedo ya no puedo con tantos juegos y luego que me cueste tanto trabajo a veces pasarlo y creo que Xenoblade fue el primero que dije ya estoy cansado jefe y cuando lo puse fácil fui muy feliz la verdad ya no me estresé iba avanzando a los malos viendo la historia y me la pasé muy bien daba dos cachetadas y se echaba correa y aún así llegaron a matar una que otra vez y dije ay que es esto seguro este wey nunca refinó sus cristales y luego no y luego Final Fantasy Origins este que lo estoy jugando ahorita para Xbox wow está chido es más de acción que los otros Final Fantasy que son más RPG y lo estaba jugando normal y de pronto ya me estaban haciendo mierda el jefe final de la primera mazmorra me estaba haciendo pero me estaba destruyendo el asterisco y como ahí no sé cómo farmear realmente dije ya ya la verga ya fácil y fui muy feliz fue muy feliz la verdad ahorita me la estoy pasando muy chévere en el juego yo estoy muy feliz en fácil Mario decidió ser feliz entonces ya me di cuenta de que ya dejé ya decidí despedirme de ser un jugador hardcore ya tuve mi época en los 20 donde podía estresarme en los 20 Mario bailaba tap mientras jugaba sonicamente y era feliz yo creo que yo creo que en esos tiempos me podía estresar más más tranquilamente ay sí después ya me morí bueno de nuevo lo volvemos a intentar me ganó ya me morí lo volvemos a intentar hasta que me lo aprenda esta chingadera y uno y otro y otra pero ahorita la idea de aprenderme los movimientos de un jefe o aprenderme todos los combos o aprenderme todo eso para mí ya es demasiado creo que ya llegué a un punto en el que es como de no para qué me hago esto yo quiero ver la historia y está divertido el gameplay sin tener que esforzarme tanto entonces por lo menos ya acepté mi destino y dejé de ser un hardcore o sea tal vez para otro tipo de juegos Sonic pero para no sé juegos como Final Fantasy o Xenoblade o Kirby regularmente los juegos que cuando lo acabas de desbloquear la dificultad difícil es como de ya te jugué ya bye si no si nunca vuelvo yo aparte jugar RPG hacen difícil no es normal no es más fácil yo lo juego en fácil 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 es más sabes que es meterse en números y en cosas ya es otro pedo y más los Xenoblades tienes que tener tu cita de celabla sí o sea te equipas ítems ítems temporales ítems que caducan armaduras el party el orden del party y cómo vas moviendo a tus personajes de que empiezo con este luego manejo a este luego aviento ataques con este o sea no dejas que la IA maneje tus otros personajes y tú los estás manejando a todos no quiero hacer eso ves entonces yo llegué a ese punto donde no estoy jugando tantas cosas al mismo tiempo everything everywhere entonces ya no puedo este ya no puedo darme el lujo de aprenderme todas las mecánicas de un juego al 100% entonces digamos ahorita que estoy jugando Spiderman el 2 y Final Fantasy el Spiderman si pues ahí la estoy me estaba aprendiendo los combos de hecho se me olvidó que tenía unos nuevos combos y unos nuevos aparatos y escondí ay si es cierto tenía eso porque Final Fantasy Origins también te obliga a aprender un chingo de combos porque tienes un buen de armas diferentes entonces tienes que aprenderte todo para poder pelear chido yo dije y si lo pongo en base y me aprendo igual así me pasó en Monster Hunter que también fue mi primer Monster Hunter que fue voy a escoger un arma bueno no el juego ya lo escogió por mí dijo que yo voy a usar katana ahora aprendamos a usar la katana ya que ya la tenía masterizada me daba una hueva cambiar de arma porque era otro set y lo tenías que tenías que poner otro equipo encima o sea ese juego tiene 100 horas dedicadas a la katana y ya wow martillo hace este poing wey a mí me pasó lo que dice Mario pero me pasó con este con Horizon Zero Dawn porque a mí como me lo aventé en directo en su momento pues era como spirit room no vámonos y chinga en solo la historia y no mejoré armas no mejoré nada y así llegué al piche jefe final y me rompieron de los hijos porque soy mucho de olvidarme que se puede mejorar el personaje también y ya tenían un chingo de recursos para hacerlo y cuando le reventaron el hocico empezó a llenar el arbolito de habilidades pronto ya le reventó su madre ese güey así de ah mira quien lo diría lo que me encanta es estar llenando los arbolitos porque además hay un chingo el árbol social el árbol de las armas y además el árbol empati con otros y nada más vas llenando cosas así a lo pendejo y se siente bien cuando hay 100 y sale porque además pinches letreros escandalosos Y no mames, me van a dar un millón de Piedrólares, no, nada más es el Letrero de que ya está completo Sí, güey, no mames En el 1 Cuando sí me decían, no, es que tienes que Conocer a todos, unos aparecen de día Otros aparecen de noche Y luego hay veces que digo, no mames Se me olvida que este puto Juego en la versión original no tenía Para cambiar la hora No, güey, no mames Que además hay cosas que aparecen A cierta hora y con cierto Clima Entonces era como de, híjole, ya es de noche Pero no llovió, no Es que es que es hardcore Llegó un punto En que mi mente fue de, ámate Disfruta la historia, ya no puedes más Entonces ahorita yo ya no me considero hardcore Me considero más casual y coleccionista Y quiero acabar Es más acabar juegos que aprenderme Todas las mecánicas Esa es mi nueva mentalidad Sí, es lo que les decía O sea, yo creo que también tengo Las tres Que dice Mario, el hardcore El normalillo Y el coleccionista Este, pero se van triggereando Dependiendo la etapa en la que estás Y el juego Él o los juegos que están en el momento Por ejemplo, ahorita que tengo Como esa gana de avanzar en el backlog Me estoy aventando muchos juegos Que según yo son cortitos Y digo según Porque ya llevo como 20 en Omori Y creo que no he llegado ni a la mitad No mames, le entraste a Omori Porque estoy leyéndolo todo Estoy hablando con todos Quiero sacar Y es que lo que me estresa de esos juegos Es de que Seguramente tiene rutas Como el Undertale Y como que estoy tratando de Estoy tratando de ser más listo que el juego Y tratar de llegar a la ruta chida O al final bueno pues Este Como más o menos le hice con Con Undertale Que es como de Ok, se cae rutas de no sé qué Vamos a Sabiendo que hay una de Pórtate bien Vamos por eso Y me lo aventé Pero ese era mi único spoiler que tenía Así como de Pórtate bien Y el juego más o menos Te lo ticea al principio Este no Nada más hay un guiño al principio Yo iba con la idea de Undertale Y es como de No man, no los voy a matar No, pues este es otro pedo O quién sabe No sé Este Pero sí Ahorita estoy en ese De juegos cortitos Y a lo mejor clásicos también Ya me aventé muchos juegos clásicos Este Y ahorita estoy en eso Más como Ahorita estoy en A lo mejor yo le agregaría ahí El completista de Backlog Este Ya cuando pase ese rato De que ya avance varios juegos Pues yo creo que sí me daría El tiempo de Clavarme otra vez en un juego De oro Que ya ya se va De meses No, o sea De ver Qué RPG sigue O qué mundo abierto sigue Este O no sé Cualquier cosa de esas Claro Ya cuando estoy platinando También es eso como de que Ay, ¿dónde está la hoja mágica? De no sé qué A ver, pinche internet Dime dónde está la hoja Ahí está 100% Vamos a la verga Yo ya tengo que elegir Que voy a platinar Ya no puedo platinar Ahorita pensas Pensando Ya estoy casi al final Si enrocaste el protip De Sí No he pasado O sea Los estoy pasando al chilazo Me han faltado como una o dos Este 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 La focus Y Y ya al final dije Bueno Pues me dieron el protip De que lo hicieran Después de acabar el juego Me voy a esperar A ver qué pasa Entonces ahorita ya casi Lo acabo Y ya Ok Y a ver si me animo A conseguir todo Que ya me espuelve Que no te dan realmente Nada por acá Al 100% Ya veré Ya veré Yo me asusté Porque llegué a ver un thumbnail Con un Mario Y dije No mames Que va a haber un cinematic Con Mario No lo quiero platinar Todo Todo Sale Mario Y te da un pastel Ajá Te da un pastel Yo fíjate que A mí me gusta mucho Cuando los juegos No los tienes planeados Como Ah lo voy a Lo quiero platinar Todo eso Pero el juego Lo disfrutas tanto Ok va Los ejemplos Que ahorita tengo Por ejemplo Helldivers Yo dije No Esta es una experiencia Multiplayer No tengo por qué Pero los logros Son entre tan divertidos We Como Por ejemplo A mí me encanta Cuando estamos todos En el squad Y es como de No mames Aquí Lanza esta madre Y Gorras le valió Verga Es medio pendejo Es medio pendeja El chile sí Oye Si No no Para que sepas Lo que pasa Si la cagas Es Es uno Es uno Cada 100 partidas Puedes hacerlo Y ahí estaba Muguelo El mono Estaba listo Y este pendejo Le aventó una bomba De napalm Y él decidió Ser racista Wow Wow Me lanzó Una de racismo Una bomba de racismo Se descubrió El pinche bicho Pero por ejemplo A mí me ha gustado Porque es como De ok Está cool Como estos pequeños Objetivos Para irlo completando A mí me gustó mucho Por ejemplo Los dos de Mario Wonder Y Odyssey Que yo entré Y era como Ah está cool Está divertido el juego Y aquí me enamoró mucho O sea Que más da Completarlo todo Si está Está chingón Por ejemplo Yo me sentí muy satisfecho Con los últimos niveles El de Wonder Y el de Odyssey Si Si te sientes Porque sientes que Digamos que hay un punto En estos plataformas El último nivel de Odyssey Soy bien cabrón Si está bien chido Y el de Wonder Está Está trolero Está trolero Pero está chingón Porque cuando lo logras Si dices No mames La última El último aparte Del último nivel Si lo vi Dije Ah si se pasaron De verga Aprendieron todo lo peor De Mario Maker Y lo hicieron aquí Yo soy de que Cuando estoy en un reto Este Cuando lo logro Empiezo a pintarle dedo A la tele Si Está Y hace un poquito Que me aventé Un speedrun De una sentada De Celeste En Casa de Banana En su stream Vayan a buscarlo Este Ya casi Casi al final Estaba muriendo Pero porque Ya tenía ganas De ir al baño Ya era tarde Este Su familia Ya se quería dormir Y ella andaba De pinche Corioso Por favor Córrelo Vaya Córrelo Y era como De no Demasiada presión En mi vejiga Y en mi mente Cuando lo logré Se me olvidó Que estaba Ahí en la casa De Banana Y mi Fue a hacerle así Y Banana Se pasó a reír Porque sabía Perfectamente Que lo que estaba haciendo Es pintar dedos Sin pintar dedos Y se empezó Así yo me sentí Cuando vencí Al Rey Berserker En God of War No más Y sí Ya sé que no es Bueno No sé cómo se considera En la escala de dificultad Pero la neta A mí El Ragnarok Se me costó Trabajito Y no más Y me sentí muy cabrón Cuando le gané Ese güey Si fue de A huevo A huevo Aventa el pinche control Justo hablando De jefes difíciles Que quería decir Para mí La Valkyrica Se me hizo más perra La Valkyrica del 1 Sí Pero creo que yo Me lo puse más difícil Porque lo quise streamear Pero en ese tiempo Yo no tenía la Capturadora Entonces Lo hice Lo hice con la USB Pero era directamente Con un Con un slime De retrase No mames Te pasaste de Entonces Yo lo puse en modo Harky Porque Como yo jugando Sunshine Este También con la No pude No pude No podía reaccionar En el momento exacto Entonces Ahí estuve ¡Ah! Y creo que ahí está Creo que está En el de En YouTube Pero sí Me costó Un huevo Y lo logré Y para mí Fue de las cosas Iba con la mejor armadura El mejor ser El mejor todo Pues eso más o menos También es Un milisegundo De la Un milisegundo La diferencia Es la diferencia Está horrible Estuvo horrible Y ya de ahí Las otras cosas Y de las cosas Más tristes Que un jefe de Sonic Fuera difícil Para mí Me lo dio mucho No mames Sonic Sonic Este Frontier Pinches Jefes Puercos Marranos De que casi Casi Te huanchotean A no ser porque La mecánica de Sonic Es de Llevas anillos Y los anillos Son tu vida Entonces mínimo Son dos putazos Pero si pasa De que ibas tú Bien contento Te tumbaban los anillos Y a la siguiente run Ya no tenías Todos tus anillos Entonces O te salías Para juntar más O te aferrabas A pasarlo Los juegos clásicos De Sonic Que eran bien cool Y en Sonic Frontiers El DLC El último jefe Me hizo enojar Hizo que sintiera Cosas feas Por Sonic No me sentí bien Me enojó Me hizo dudar De mis ideales Sí Agarró su peluche De Mario Bros Y fue como Ven Tú siempre fuiste el chido Tú sí me amas En Mario Wonder No me hiciste sufrir tanto Era divertido Pero el jefe final Del DLC De Sonic Frontiers Wow No me había enojado Tanto en mucho tiempo Pero te enojaste Porque era muy difícil O porque era difícil Injusto Era injusto Era muy difícil Injusto Porque se supone Que le tienes que dar A un cable Que está arriba De la cabeza Del jefe Pero La estupidez No No puede Este ¿Cómo se dice? Targetear allá O sea No puede No apunta Al pinche cable Entonces lo está pegando En la cara Pero no le hace daño Entonces No No En el cable Sonic En el puto cable De pronto Ya te quitan anillos Y pasa una historia Y te quitan todo Y Wow Sí se rompió Sí lo pone mal Sí Hablando de Estos juegos Mira nomás Ay qué bonito Este bonito Nendoroido De Sekiro Sekiro Nendoroid Nendoroid Nos está oyendo Sekiro Sí le quiero entrar A los Nendoroids Pero Dátelos Dátelos Te los mereces Así como Mario Se merece El de Shadow Que ya también Está ahí Enunciado Creo que no Tengo No mames Están chidos Yo quiero uno De Rani De Gildan Ring Sí hay también Rani también Está muy bonito Sí está bonita Varde Sí está chido También hay un Nendoroid Un Hunter También está Ah sí Malenia Radan Radan es mi favorito De todo ese pinche juego Pero bueno Pues yo creo que Ah es su burrito Wey pobrecito Se llama Leonard El pinche burro Wey Leónard El lore De Endend Ring Yo la traigo Al puro pedo Wey Tú sí te leíste Todos los papeles Del juego Sí Vi todos los análisis Yo creo Yo creo que me voy a aventar También el Bloodborne Antes de entrarle A Elden Ring A ver qué tal Está chido Fíjate que yo también Pues ya tengo el play A la mano de Porque traigo ganas De estos juegos O sea cuando yo ganó Sekiro el Game of the Year Lo quise jugar Nadie me dijo Que estaba muy difícil Pero estaba muy caro Y no lo jugué No lo jugué en su tiempo Y Cuando me compré Dark Souls Que dije ya le voy a entrar Este pedo Pum Me llegó El amigo está hermoso El juego está en japonés Este O sea siempre han sido Como cosas externas Las que me han empujado Fuera del Del Soulverso Juguemos el del cangrejo Wey El del cangrejo El del cangrejo Es buena opción O si quieres Entrarle neta Entra con Dark Souls 3 Es Yo quiero jugar Bloodborne Pale Yo quiero jugar Bloodborne Vale Bueno Yo le gané a Bowser En Mario 64 Pum Yo le gané El Diablo En el Hero 3 Andal No mames Ese jefe final También está Cabrón Está cabrón Hay un video Que Que hace llorar Esa es la razón Por la que Se han renunciado Aquí son fans De Banjo Me cagan Le hicimos pasar Por todo ese gameplay Y la verdad Si lloró Yo era muy feliz Yo era muy feliz Yo era muy feliz Pero ahora vamos Vamos amigos Vamos a ver Vamos a ver que dijo La raza Que nos extrañó Una semana Acostúmbrense Eso es lo que Les puedo decir Que esta semana Lanzar algo Para un logro Pitero Ah justo O más a él Que a mí Ah Si justo lo que Ahorita hablamos Que nos indignó A todos Ok Ese es el momento De él defendiéndose Lo supo Digo Martín Dice Javi Enlistó los juegos Que votó O los que juega Que nos diga Todos los jugué Solo anuncié Tres que Vote Perdón Mortal Kombat No No Se mamaron Dice Martín No era John Krasinski Pues que dije John Krasinski Era por John Woo Ah porque Estábamos hablando De actores chinos Y todo eso Ah ya De momento De racimo No Martín dice La línea De lo que es Spoilers o no Está pintada Por todos lados No 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 Está marcada Con este botón Mira ahí está Spoiler Sin spoiler Con spoiler Sin spoiler Con spoiler Sin spoiler Ajá Una más vea Aquí abajo Si no todo está bien Martín nos echa La El El quote De Dark Sin ¿Conoces la La tragedia De Dark Plegis El sabio Eso pensé Los jedis No cuentan Esta historia Es una leyenda Así Dark Plegis Era un señor Oscuro De los Sí Tan poderoso Y tan sabio Que usaba Que usaba La fuerza Para influir Sobre las Midiclorias Y crear Vida Y lo sale Un pinche Wey Volando Así ¿Qué? Sale una Morra Que nada más Extiende la mano Y ya hace lo mismo Tenía tal Conocimiento Del lado Oscuro Que incluso Podía impedir Que sus seres Queridos Murieran El lado Oscuro De la fuerza Es el camino A muchas Habilidades Que algunos Consideran Nada Natural De luego La pinche Música Se pone más Tétrica Y todo ese Se volvió Muy poderoso Lo único Que temía Era perder Su poder Lo que Finalmente Sucedió Y en Aquí no más ¿Qué pasó Maestro? Maestro ¿Qué pasó Maestro? Por desgracia Le enseñó A su aprendiz Todo lo que Sabía Y su aprendiz Lo asesinó Mientras dormía Irónico Salvaba Otros De morir Pero no pudo A sí mismo Maestro ¿Y ese poder Se puede conseguir? Si me la mamás No de un día Martín dice El único Buen Que existe Es Mucho Kutensei Punto Mucho Kutensei Es muy bueno Está en la Trinidad Resero Y Konosuba Esos son los tres chidos Wow Luego Javi le dijo Te faltaba el resero Chavo Y Martín le dijo ¿Qué hablo chino, papi? Se están Se están Peleando Martín 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 Oshinoko Está bien Pinche raro La neta No es malo Pero lo único Pique Tiene Es el primer episodio Ya salieron Dos capítulos De la segunda temporada Y lo grande Y lo grande que tiene La nueva temporada Es el opening Sí Me gustaba más la rueda Este mes sale La segunda temporada Y es patrocinado Por conocida banda De borregas literarias Martín dice No te preocupes Te lo voy a enseñar Lo bueno es que La segunda vez Ya me disocié Comiendo pizza Martín ¿Qué está pasando? Martín dice Pique anime Es basura Hablaba yo De las cien novias Martín dice Cuéntales Los últimos dos capítulos No Ah no mamen Güey Güey El de las novias Al final Llega La mamá De una de las primeras morras Porque ve que este güey Tiene un harem De seis morras Dice No mija Vente pa'ca Entonces el güey Hace todo un plan Bien elaborado Donde usa la habilidad espacial De cada una de sus morras Como Pokémon Para poder infiltrarse En la mansión Donde vive La Su novia Una de sus primeras novias Entonces ya llega Rapta a su novia Y es capturada Por todos los pinches guardias Porque obvio La morra era rica ¿No? Llegan Los ponen en cuatro güey Le levantan la cabeza al güey ¿Y qué crees mamón? Mamón Era su papá No La mamá se enamora De este pinche morro bastardo Güey Y todo el episodio Empieza con que le mete Un cojidón Güey Yo llegué bien inocente Y pongo el primer episodio Nada más oye Todos los Parecía metro Metro por metro En la noche Güey No mames Güey Qué pedo Qué onda con esta serie Era la mamá Güey Y entonces La serie acaba Con este güey Y su harem De siete chavas Entre las cuales Está una morra Y su mamá Y todas andan Bien a gusto Gran anime Recomendado Ya se confirmó La segunda temporada Sigamos chicos Martín dice Esta parte va a tener Callback en las próximas semanas Revisa qué es Javi Para que no sea otro Comen a la basura El ending es donde baila Wallers Y el ending de Suiza Es donde baila Ah dice Martín Y si te aplasta un elefante Te reviven como origami Martín dice Yo te entiendo Palle Te entiendo Todo ya se fue a LV Bien Qué bueno que lo entiendes Voy a decir Que fue cuando dijimos Que no podíamos Tener hijos Martín dice Es bien cagado Como de lo que se burla De Boys Son Cómo reaccionaron Los fanses Sí Martín dice Y IGN Is that you? Yo creo que me aventé Algo así Un review Que no leí Martín dice David se puso bien Introspectivo Después de saber A qué edad Comenzó Palle A ver BNH Boku no Hero Boku no Hero Academia Boku no Hero Academia Martín dice Corrijo Paolo cambió Pedacería De Switch Por un Xbox Yo sigo Incrédulo Sí Oye Y ese Xbox Está aquí con nosotros Pablo Yo ya lo cambié Por un Lo cambié Por un borrego PlayStation 5 Pero ese Lite Es probable Pero ese Lite Y le va a ir un joystick Presenta a tus amigos Pablo A ver Los que tengan consolas Martín dice El resumen de esto Se nos show Digan cualquier cosa Que no haga Pachurrar un botón Sí Martín dice Yo venía caminando De regreso del doctor No sé cómo me mojé un pie Pues espero que no haya sido Porque Martín se volvió Pablo Ya mucho Martín Habrá ido al metro En esos días Por último Dice Martín Sácame de una duda ¿Cuál es tu ramen favorito David? Ah Gran pregunta De los que has comido De los que te la has comido Yo creo que El que está En la esquina Del Chilaquil O el de One One Sakaba Ah No de Japón De plano Ah de Japón Es que de Japón Es que de Japón A los que me De los que me llevaron Pues sí Es que es Japón Este Es que en el pato No comí ramen Pero iba malito De mi pancha Y me Y comí Un ramen muy malo Que estaba el caldo Súper Turbio Y uno muy bueno Y uno muy bueno Ajá Y uno muy bueno De cuando Javi nos dijo Les voy a beber El mejor ramen Y que creímos Que era mentira Porque ya nos Ya habíamos caminado mucho Y ni él sabía Donde nos llevaba Estuvo muy bueno Ese ramen El de ajo Ese estaba bueno Sí Ese estaba cabrón Es mi segundo favorito Me gustaría Me gustaría llegar A ese punto De yo decir Tengo un ramen favorito En Japón Todavía no Pero aquí en México El del esquina de Chilaquil O el de One 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 Ok Muy bien Bicho Franco Dice Pale Si te encargo Que te revises El termostato corporal Es una pregunta Porque ese día Se estaban quejando Del frío Y yo venía En short Dice Si se manchó Mario Ese día Gracias a él Enciclopedia De juegos Que no he terminado Que bueno Que bueno Pale No dudes De la lista de Mario No dudes De la lista de Mario Ahora entiendo Por qué Medio Mundo Anda hipnotizado Jugando el del ring Twitch está lleno Ahorita de jugadores Todavía sigue así Quién sabe Se agrandó Y el del ring También Mario El inversionista Humillado Humillando Algodines Promedio Sin tiempo Con sus 14 Poderosos juegos David David Pongo yo Fortnite Vamos a jugar Fortnite ¿O qué? Smash Brothers Dice No juegue Humor Y compa Ese juego Lo va a romper Si te está rompiendo Este Pues si tiene Una historia turbia Pues la verdad Es que yo siento Que estoy en un punto Demasiado feliz En mi vida Como para Para que un jueguito Me tumbe Pero quién sabe Bueno si no te tumbó Intensamente Pues A mí me hizo llorar Pero O sea Y eso no te tiene que tirar O sea Simplemente puedes empatizar Bueno A mí Yo empatice mucho Me gustó mucho La última vez que Pixar Me hizo sentir Mis Cocos En la garganta Este Yo creo que fue con Oco Con Up Yo creo que fue con Coco Coco Si es cierto No mames Pixar siempre me hace llorar Un chingo Eh bueno Yo acabo de ver Con Semi La La Land Y La película Aguanta Fue cuando Ella me estuvo Toda la tarde Diciendo Vamos a ver La La Land Y yo va Los llego La pongo Y en cuanto empiezan Empiezan la película Y empiezan a cantar Y su cara de Esto es un musical Y yo Que diablos Que esperabas Y los dinosaurios Y los dinosaurios Ya va a llover Vamos a echar Un musical Ahora Si quieres Nos podemos Besar Porque yo creí Que yo ya había llorado La La Land Cuando salió Y volví a llorar 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 Y se me lloró Sí también Se quedó así No ya lloró Ya los dos Estaban llorando Dijo pinche película fea Ese último montaje No era necesario Me cagan Me cagas Javier Dice Agregare candy crush En mi lista de juegos Entonces Y el sudoku Cuando voy en el metro Por favor No sigas Los ejemplos De estos muchachos Sí Y te invitamos En ese video De fin de año ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 100 años Otra vez yo invitando gente En donde no va a haber tiempo Para que todos hablen 100 años es muy poco Para los primeros Sí Dice dicho En vídeo el tiempo libre De Mario De hecho dice Jefe de Mario Este No es que Mario Tenga tiempo libre Es que Mario Tiene un problema De atención Entonces Necesita tener Varios receptores Para funcionar Yo empiezo a pensar En pensamientos oscuros Como Vale Después Ya te vuelves Hombre Barbón Pecho plateado Corazón de hierro E indomable Por cierto Indomable No Él lo predijo We Él lo predijo We El invierno Se acerca Ahí con el Huracán Ok Dice Aún no veo Arcane Me estoy aventando En series White Collar Sweets Gracias a Mario Me ahorro De Acolyte Y solo veré El episodio chido Perfecto Y voy en el episodio Trece de Juan Yo voy a ver El resumen De la sombra Del imperio A la verga Tom Ward Dice No mames Dice Ale Quien ve Friends En 2024 Según yo Fue una serie Que envejeció mal El doblaje Si está agacho Y no la está viendo Doblada A mi si me aplio Si le estoy viendo Doblada No es que Ya les había contado Que si la pusimos En español Un par de veces Se oye bien extraño Pues si Es muy mal Doblada Pero supongo Que en México La pasaron en español Yo la vi Yo siempre la vi Gringa Si por eso Por eso la gente Me veía mal Como el de en medio No friends A mi si me aplicaron Esa Yo me fui De un cumpleaños De mi hermano Para llegar Al punto de reunión Ya habían empezado Los celulares Con llamadas Y SMS Pero no confirmé Llegué al Llegué al Teso Al Teso Y no estaba Se está doxeando Le marqué de una Cabina telefónica De monedas Solo para confirmar Que no iba a llegar F por eso Este de verdad Si que fue un comentario Del bienestar Ahorita todas las cabinas Telefónicas Nada más es el cascarón Si te acercas a ellas Regularmente hay basura Así metida Como dice Pale Así nada más la basura Así metida En el huequito Yo ya no he visto Hace años Que no veo una cabina Yo si he visto Y me sorprende Que sigan ahí Porque no se las hayan Para el fierro O algo Ya sé Bueno es que Cuando no tienes Si tienes Si cuando no tienes Este pila Esa es una opción Viable güey Ahí existe Tal vez la gente Que se roba Esas madres Y las usa güey Tal vez Dice Dark Mind Mi comentario Se borró Mi comentario Coco Entonces se tuvo Que echar Dos veces El cerro show Se lo tuvo que echar Normal Y se lo tuvo que echar Derra TV Y nos escribe Yo lo único Yo lo único Que puedo aceptar Del Dumbverso Es lo siguiente Nos mandó un link Que no quiero ver Él también sabe Del Dumbverso Está bien bonito El otro video No me lo pasan Por favor Este Javi fue el evento Canónico De la chica Ella quedó Esperando como una hora Y a Javi a los 5 minutos Ya se había ido Que manchado Javi Que feo Gracias ahora Ella es Spider Woman Ah no Spider Woman En lo de Dark Mind No estamos hablando De ese Dumbverso Dark Mind Estamos hablando De otro güey Ese es el Dumb Chido Él está hablando Del crossover De Animal Crossing Yo también Cuando Pali Empezó a decir Del Dumbverso Yo creí que hablaba De Dumb El juego No de estas Pende Ok Te mamaste Todavía no supero Frieren Está chidísimo No Si a huevo A huevo Lo dije Y lo repito Y seguro Lo voy a volver A comentar Veanlo Es bellísimo Davy jugando Con la botonera En pleno Ceno Show Hasta se asustó No te preocupes Davy Nadie dejará Comentario de esto Para que nadie Se dé cuenta Borre el comentario Ahí te va Un comentario Descifrado Porque aquí Nos prende Prenderlos Efectivamente Yo solo quise ver La cara de David Cuando por accidente Se puso ahí Una cortinilla F*** you F*** you Disfruta verme Fracasar Hiciste Hiciste cara de Lo disfruta Porque no pasa Seguido Nosotros No nos dimos cuenta Con Osuba La verdad Esta temporada No me gustó Tanto No me convenció Pero Lo más chido Siempre Siempre Es Megumin Entonces Qué gustoso Spin up Con bien El del slime Spin up Dicen que no está Tan chido Pero No El del slime No ha estado Tan mal Pero la verdad Es que así Ha ido Muy lento Pésimamente Lento Entonces está mal Entonces está mal Cabrón Y sigue mal Sigue mal Ya van En el decimoquinto capítulo Y sigue mal El de Mushoku Porque el resto es spoiler Javi tiene unos gachapones De ese De ese anime Este Comprense los Ofrezcanle ahí A mí sí me gusta El slime Muchoku Es bastante bueno Te doy dos pesos Empezó medio lento Y me estaba aburriendo Pero ya se puso A ver qué pasa A partir de ahora Con la vuelta Al lugar tranquilo Y las tres esposas Digo nada No puedo separarlos De mí Te aventó el spoiler Gracias güey ¿Es solo un spoiler? Sí Olvídalo ya Sí Tu madre Mami-chan Lo más triste Es que no dejaron Hablar a David Del dios De los isekai Soy una Bending machine Que se encuentra A un costado De otros Extraordinarios Sí se cae Como con mi celular En otro mundo O el reencarne En un tiburón No más ¿Qué va a seguir después? ¿Qué vole con mi cuerpo? ¿Quién puso esos títulos? Jordi Rosado ¿Reencarné en Jordi? Reencarné en Jordi En hijo de Jordi Este No he visto nada De Demon Slayer De esta temporada No me he visto Ah pues alguien Podría spoilearlo Ya que el estómago Sí Podría spoilearte Que Solo espero Espero Que no te encariñes Mucho Te calla Te calla No hemos hablado No hemos hablado De eso ¿Verdad? El final es explosivo No hablamos nada De esta última temporada ¿Verdad? No hay necesidad No de la última temporada Que ya vimos Ya acabó ¿No? Ya acabó Ya vieron tres películas Ayer le puso Un súper poderosísimo Tres de diez A la temporada Pues es el arco Del entrenamiento Wey Es la más aburrida De todas Pero está bonito Es que el pedo Es que no debería ser Un arco Wey O sea la verdad Es que esto debieron Haber sido dos episodios Pero mira Yo prefiero que hayan Tres películas del final Yo prefiero que hayan Tres películas del final Sí Sí Completamente Si se tuvo que hacer esto Para que los últimos Arcos fueran películas Chingón Y vuelves a hacer una Y si vuelves a hacer Un comentario Te saco de ese Ya escucho los Más morras y tragones Digo nada Más morras 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 menos tragones Ok Yo no he visto nada De Game of Thrones En toda la vida Casi te iba a aplaudir Vale Pero dijiste que solo pudiste Aguantar ocho años Si debías aguantar Por siempre Wow Tengo que estar Anticuado Si no Me pongo mal Yo lo que leí sobre The Voice Es que ya no se siente Como continuación De The Voice Digo No la he visto Pero eso leí Totalmente de acuerdo Con Javi Es una serie Totalmente anticorporativa Eso sí Bien De The Voice De The Voice My Hero Academy Está buenísimo En su última temporada Me ha encantado Va muy bien Estoy a la espera Del siguiente episodio Desde que empezó La temporada Porque Sale Lo veo enseguida Y quedo en tristeza Esperando otra semana Ya voy en el capítulo 96 Creo El Javi poniendo el proyector En el avión Para que todos vean Y se culturicen Sí Pobre Giron Que el acomodaron Se acabó Se acabó el frío Y llegó la inundación Y eso me hace Muy Noé Digo muy feliz Saludos Banana Porque Banana Disculpe usted Vale No volveré No volveré a dudar De ti En ningún momento Gracias a tu odio A los Funkos A menos que defiendas A Xbox O a Halo O Marvel O Star Wars Wow Ale Todos tienen que saber Que para ser fan De Halo O de Marvel O de Star Wars Tienes que odiar Halo Marvel Y Star Wars Porque eso no puede ser fan Para ser fan Es el ciclo de la vida Vale Instagram Nos escucha A todos Don Ward Dice El pedo con los tíos Es que va de más a menos Yo amé la primera temporada La segunda estuvo bien Pero ya empezaba A patinarse Y la tercera Se fue al carajo Con lo de la B temporal Y el arco de caporal A mí me gustó bastante La tercera ¿Qué onda con él? No, no, no Su gusto es basura Vamos al siguiente comentario No, ya leí los comentarios De la cuarta Y no espero nada bueno No me dan ganas De entrarle El pedo con los Con lo de Frenchy Es que pudiera sentirse forzado Todos esperábamos Que se le hiciera Con que químico Y spoilers Y spoilers Y más spoilers Pero ya tengo la cosquilla De dejarla inconclusa Así que no sé qué hacer Con la casa de los dragones Me pasa igual que DC Me da miedo Por el fin De Game of Thrones Pero se ve bien Ah, está hablando De House of Thrones Por eso siguen Utilizando El intro De Game of Thrones Bueno, la misma canción Por miedo Tal vez Yo creo que simplemente Bueno, porque de hecho Ah, bueno Algo importante Es que en House of the Dragon Avientan ciertas cosas Como la canción De Fuego y Hielo Que no son mencionados En el libro Como que nada más Le quieren saltar Como de dos Tres Este Sogas Para hilarlos Así mejor Por ejemplo En algún episodio Salen los huevos Que eventualmente Van a ser los que tiene Daenerys En Game of Thrones Entonces Hacen sentido En la historia Pero lo hacen Más que nada Con un poquito De fanservice Y yo creo Que lo que quieren Es que la música Sea la misma Para que sepas Que es Parte del universo De Game of Thrones Tom Ward dice Que no hayan agarrado La referencia Del Monkey Él Es nuclear Jacobo Es nuclear Jacobo Nuclear Así cortaron Una transmisión En vivo De una supuesta guerra En donde según Habían aventado Una bomba Y era nuclear Jacobo Al final Creo que fue Yucateca Porque obviamente Puro pedón Bueno El contexto Porque no era Una supuesta guerra Si era La guerra De los cinco días Entre Israel Y los estados árabes Lo que ella dijo Es que me dijo Acaba de caer Una bomba nuclear Y este Jacobo Le empieza a decir Oh pero ¿Cuáles son tus fuentes? Nuclear Jacobo Nuclear Pero ¿Cuáles son tus fuentes? No tengo fuentes De lo que es obvio Y no Era una bomba nuclear Ahora si entendimos todos Y por eso Después de Un cenoshow Comentario desbloqueado Finalmente Me puedo reír Lags dice Me mataron A el Después del orden De Acolyte Lags dice Es un desperdicio El sin De Acolyte Porque este man Si usa la fuerza Ok Pues si está chido Lags dice Ya deberían dejarnos Descansar de los Isekai Con excepción De Frieren Todos suelen ser Cochinadas Frieren no es Isekai Se enojó Se hizo como señora A ver No A ver No A ver mija A ver Mamacita No 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 Es una aclaración Porque el pedo es que El Isekai Secuestró todo el género De fantasía Como que si era fantasía A huevo era Isekai Pero no Calabozos y dragones Y Frieren Son fantasía pura ¿Verdad? Son fantasía pura Porque nadie viaja A otro mundo Ni nada No hay resurrecciones Mejor todos veamos Los diarios de la Boticaria ¿Sería? Ok Luego dice Lags Steve es Josbando Sí Lags dice Yo esperaba Poner mi opinión De las series mencionadas Y ni las han visto Ay No las han visto Y no han visto Intensamente Perdón Yo ya vi Intensamente Bueno Lags dice Que nos ponga Que nos ponga Que series quiere que veamos De las que hablemos En orden de importancia Y me aplico House of Oof Lags dice El señor de Run Va No por En el avión No Era el samurái De los ojos azules En el peor episodio posible Estaban cogiendo Mucho Soft porn Pero eran Eran caricaturas Casi casi Javi pone el video De Luna Bella En el avión Gras dice En peditas Dice El señor que se duerme A las 9 Ay Javi El señor Dice Ay perdón Ok Y Pablo Lo único que leí De Pablo Es este comentario Que le manda A nuestro vio Javi Que cumplió El martes pasado Y dice Javi Hoy 9 de julio De 2024 Cumples años Padre Solo quiero decirte Que felicidades Espero que sigas cumpliendo Muchos años más Espero que aquí Sigas dándole Charleándole Al Chiche Podcast Ya sabes Que siempre estaré apoyando Que dice el Mario Que no de todos los comentarios En excepción de este Hablo de los míos Te deseo felicitaciones Y por cierto Dato curioso Justamente yo cumplo El 9 de agosto Que casualidad No aparte de que Nos parezcamos físicamente También Porque está empezando a hablar Como Mario Bésares De la serie Javi va a decir Javiolo Porque no se acaba El comentario Oye ya te la sabes Papá Papu Hermano Y sobre todo Amiga Digo amigo Amiga ¿Por qué no le borra? Deben un abrazo Y beso en su queso Ya sabes que se te quiere Gracias por leer este Mario No O sea yo y Matio O también Daviolo Yo y David O también Pablo Azul Ufas gracias Gracias a todos los cumpleaños Javi No Feliz Gracias Gracias Pero no Estuvo creativo Si te pasaste De artista A mi me duele aquí Ya pon los pinches créditos Vámonos a la verga Ya Gracias 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 Merece Esa felicitación Felicidades a Javi Y a Dios Gracias Feliz En que tú naciste 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 Venimos llegando de hecho A este cenoshow Después de una santa Pedota Que nos metimos El sábado En la casa de Javi Sigo crudo Sigo crudo Este Amigos Pero si los corrí a las 10 Porque me iba a dormir Y nos quedamos ahí Y no nos fuimos Nos quedamos en la banqueta Ya sal Javier Es tu cumpleaños Puedes hacer lo que quieras Amigos Comenten abajo Que juego Que tipo de gamers Consideran ustedes Y los leiremos En el siguiente cenoshow Nos vemos en el siguiente cenoshow Donde tal vez Y solo Tal vez Que Nos topio estar el metro Con luna bella Guácala Que pincha Guácala ¿Pero qué hablan hecho ustedes? Ah, me callo la boca Guácala de pollo